Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Muere Ahí está, chaval Y esto es Far Cry 4 Y bueno, estamos... ¡Eh! ¡Que me ataca! ¡Eh! 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 Tranquilo, me cago en todo Muere ¿No mueren de un flechazo? Y si fallo, menos todavía, ¿no? Mmm Y... Mmm Perfecto, ¿eh? Ahora sí, ahora sí que mueres Me voy a curar con una jeringuilla Que me ha curado al tope, la verdad Y bueno, me voy a cargar a este Ya que no le he disparado Pues me dará 2 de perro Y... Bueno, ya, paso, paso, paso Paso de perder el tiempo Y bueno, nos dirigimos Nos dirigimos a una misión secundaria Supuestamente Es que tampoco sé cuál es la principal Entonces supongo que tendré que hacer La secundaria importante Para así poder hacer la principal, ¿no? O que salga Y bueno, pues veo que está bastante lejos Así que voy a realizar un corte Y bueno, como vemos Tenemos que ir por ahí Así que nos enganchamos Con el gancho Je Y... Y nada Seguimos subiendo un poquito Ahí nos golpeamos Aquí veo como una especie de cueva No, no Vale, vale Era sombra Era solamente sombra Y bueno, pues continuamos subiendo Chaval Vaya altura que estoy ¿No? A ver, he visto el gancho ahí Pero... Esto me da un poco de... Malfario Vale, ahí está Ahí está Lo enganchamos Y... Ya está Perfecto Perfecto Todo bien Saltamos un poquito No sé pa' qué Pero, eh Yo salto ¿Por qué no? Eh, si me dan la posibilidad de saltar Eh, pues saltemos Veo también un parapente O... Sí, un ala delta mejor Un parapente, ¿no? Un ala delta ahí arriba Que en cuanto llegue me voy a tirar No, ¿por qué? Porque no tendría ningún sentido Ojo aquí, ojo aquí Que... Oh, sí señor Doble gancho Genial No hay ninguna habilidad Ya la tenías por defecto Desde que consigues el gancho, ¿no? En la primera... En el primer capítulo Así que, bueno Eh, ya estamos aquí Vamos a ver qué nos quieren contar estos dos Y a ver si nosotros estamos enfadados con ellos Que yo creo que no Que nosotros pasamos de todo un poco ¡Ojo, mira! Parece cabreado Y es Yogi, gilipollas Sigo queriendo meteros un tiro Escucha No te culpa por meterle un tiro a Reggie Mira, estamos atrapados en este puto país Como tú, ¿vale? Nos robaron los pasaportes Y nos utilizan para joder a tipos Como tú Y no podemos volver a la India Después de lo de la vaca Vacas Sí, vacas Oh, muchas vacas ¿Sabes que lleva 10 millones de visitas en YouTube? ¿En serio? Sí, pues... Vale, vale Nosotros... Como mi video Creíamos que Nur quería negociar No pensábamos que acabaría lanzándote a la arena en pelotas Si lo pensabas, por eso apostaste contra él Solo aposté contra ti técnicamente En realidad solo estaba intentando cubrir la apuesta, tronco Un respeto Yo, sin embargo No lo dudé Y gane Yo aposté por ti Mira, dinerito Estoy dispuesto a compartirlo contigo 60-40 40-60 Jejeje Vale, cógelo todo Te lo mereces Por pelear con el asunto suelto Sí, estamos muy impresionados Pues no lo quiero, gracias Pero bueno Con su forma de pelear Fue muy gladiator Más bien 300 Quiero que os vayáis de aquí Madre mía Quiero recuperarla Y si me la jugáis de nuevo Dispararemos a Donald Es Yogi Un peda Largo Vale Recogemos en un minuto Sí En serio, tío Yo no sé cómo no le meto un tiro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué solía haber aquí? ¿Una de esas tancas? Sí Sabelo todo ¿Y qué ha pasado? Eso sí Que es una historia digna de contar Sí Droga, asintriga, peligro Lo tiene todo Solo quiero la versión corta Vale, versión corta Acabábamos de llegar A Kiraj Recién salidos del barco Sí, estábamos ansiosos Por probar la horticultura local Muy ansiosos No nos decepcionó nada No, ni lo más mínimo Y todo gracias a un Un viejo y amable gurú Que ayudó a abrir nuestras mentes Sí Aquel día alcanzamos Un nivel de nirvana De hierbas como nunca Después de todo Preguntamos al gurú ¿Quién era su proveedor? Y entonces oímos hablar De Shangri-La ¡Sangri-La! Es como El fantasma de la vieja Kirat ¿La vieja Kirat? Sí, es Es más como El fantasma que nunca existió Así que es como El gato de Schrödinger La Kirat de Schrödinger Chicos La versión corta ¿Entendido? Vale Sí El gurú dijo que Había viajado a un sitio legendario Y cortado algo de hierba Estando allí Todo esto fue posible A través de una tanca mística Que colgaba de esta misma pared ¿Y qué le pasó? Fue hecha jirones Y desperdigada por Kirat Por unos desconocidos Sí Pero no te preocupes El vegestorio Nos vendió un mapa Que llevaba a una cueva No muy lejos de aquí Una cueva con una siniestra puerta Muy Muy siniestra Aunque queríamos vivir ese subidón La puerta tenía un cierto aire de Prohibido el paso ¿Sabes? ¿Y dónde está el mapa? Eh Creo que No lo vemos Como papel de liar Pero tranqui Pues sí La cueva es fácil de hallar Véalo este desde aquí Sí Eso Y cuando veas una puerta Con una cara siniestra Sabrás que estás ahí Y tráenos algo de hierba ¿Vale? Ostras chavales Buenísimo Me encanta Me encanta A ver Yo soy el personaje Están en mi casa Una casa Que la verdad Supuestamente me pertenece Porque fue de mis padres Vale Muy bien Están ellos Yo lo comprendo Y ya está Y están amigos ¿No? No sé Incluso a lo mejor A lo mejor ni los cobro ¿No? Pero sí A lo mejor les cobraría Venga pues 10 pavos 10 Bueno 10 rupias no Porque Si ya mil son pocas Pues 10 No es nada ¿No? Ni un caramelo ¿No? Bueno No lo sé Yo hablo desde la ignorancia No Tampoco sé cuántas son O sea Yo Me guío por el juego En realidad No sé si De todas formas Las rupias están bastante Supuestamente están baratas Estoy buscando aquí El 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 póster Que va a estar aquí detrás ¿O no? Vamos a ver Y el póster Ah no Que es un libro Ah Vale 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 Diario de mojongales Muy bien Estupendo Pues Más para leer Dos más para la siguiente recompensa Oh Pues vale 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 Pues vamos a pillar Ahora mismo Ya que podemos El ala delta Y vamos a volar O a planear Hasta el objetivo Tenemos una habilidad más Creo Cero Ah no Cero Por cierto Ya que estamos aquí En las habilidades Tengo algunas buenas Como por ejemplo Cirugía improvisada Que me la acabo de poner O por ejemplo Esta Que es eliminación con cobertura Eliminación con vehículo En cadena Que está muy guapa Eliminación pesada Y claro Para conseguir esta Pues necesitaba también Esponja de balas Así que yo creo Que está bastante bien ¿No? Así que venga Volvemos O planeemos Así que venga Nos vamos a ir Directamente para allá Y no sé si realizaré Un corte Aunque siempre que digo esto Hay un corte Pero no lo sé Depende del tiempo Por cierto Me voy a poner El cronómetro Bueno no No hace falta Llevaré No sé cuánto llevo Pero llevaré bastante Ya 10 minutos A lo mejor Yo voy a poner Que llevo 7 Que más o menos Debería ser Eso ¿No? La verdad es que Las conversaciones De las misiones Estas secundarias Y bueno Digo que son secundarias Eh A ver Cómo Cómo decirlo Eh Hay dos tipos De secundarias ¿No? Las secundarias Sin más Y las secundarias Con peso ¿Vale? Las secundarias Que vamos Que son las Importantes Ya que Esa pues A lo mejor Desbloquea La misión principal ¿No? O sea Que son como principales Mientras que no haya Una principal ¿Mm? Es como el general Y el capital ¿No? Una cosita así Son distintivos De rango Así que bueno Ya estamos cerca De la cueva Estamos a 300 Y bajando Eh No solo de altura Sino también De distancia ¿No? Así que bueno Queda ya muy poquito Incluso podríamos Hacer Bueno No sé No Me voy a ir directamente A la cueva Si no me la Pego Ahí está chaval Que aterrizaje Más bueno No Lo siguiente Lo siguiente Y aquí no hay nada ¿No? Vale Perfecto Bajamos abajo Y ese Ese no es amigo Ese no es amigo Vale Perfecto Creo que ya no hay más nadie ¿No? Aunque que haya uno solo Ah no Está ese No lo he visto Ese ¿Por qué? Mira para acá Ostras He fallado Chaval Había fallado ¿Eh? Vale Genial Y flechitas para mí Y flechitas para mí Y sí señor Además como tiene Este está Castigado mirando la pared ¿No? Pobrecito Chaval Pues por la oreja Vale Vamos a ver Qué es lo que sucede Aquí Sabiduría de Kalinaj Tararararán Ahí vemos una Una ruedita de esta Que siempre me recuerda Al sleeping door Rueda money Encontrada Y aquí una Cajita Y aquí otra Cajita Que por cierto Soy subnormal Y llevo la mochila Prácticamente Completa Bolsa llena Vale Pues vamos a tirar Bueno no ¿Para qué? Si de todas formas Lo que nos van a dar Será para vender Y Y Y no sé muy bien Lo que hay que hacer aquí No 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 Vale sí Soltarme No supongo No porque Por ahí no se puede Pasar Sí yo diría que sí Venga vámonos Para abajo Con Tranquilidad Y Este es un monje ¿No? Sí Sí que es un monje Nos soltamos Caemos Un poquito en el agua Y ahora pues supongo Que habrá que subir Por aquí No lo sé Y la verdad es que Se ve bastante poco Y ahora bueno Habrá que escalar Esto un Poquillo ¿No? No sé si lo he hecho bien Ojo No sé si lo he hecho bien Pero de momento Yo creo que es por aquí Ya que aquí bueno Se puede seguir Escalando ¿No? Así que yo creo Que voy bien Creo Además se puede subir Correcto Así que sí Tiene que ser este El camino principal Y tampoco Creo que hay Algunos secundarios Ahora habrá que ir Para allá Correcto Así que Vale Venga Una Dos Y tres Vale Vale Es que no me quiero dar Con todo Vale 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 Con todo el bordillo La verdad Así que Perfecto Genial 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 Mira Una oreja Vale Hay los pendientitos Vale Pues subimos Por aquí Menos mal que están Estas cosas Si no No lo vería Tan rápidamente Que aún así Lo veo lento Pero bueno Y aquí pues Podremos subir Otra vez Ahí está Para arriba Muy bien Y aquí está Pues la puerta Que hemos atravesado Por debajo Y aquí está Pues esto Que no me inspira Mucha confianza Y que creo que se va a derrumbar Al menos al salir Y Lo he escuchado Lo he escuchado Y me acaba de envenenar Me cago un panini Chaval ¿Dónde estás? Vale Fallado Muy bien Genial Pablo Ah vale Creía que tenía caída Vale Esa Ahora Ya está Y así no Me pica más Vale Por cierto La habilidad está muy bien Porque ahora Al hacer esto Me voy a curar doble O sea Dos ranuritas de salud Por lo cual Está genial Lo suyo sería Tener cinco de salud Pero bueno Hmm Aquí no hay nadie Y aquí está El objetivo Y todo Así tan fácil Un tigre ¿No? Si Parece un tigre ¿Qué pasa? Shangri-La Asegúrate De darle objetivos Con R1 A tu tigre Vale Esto Esto lo he visto yo En alguna demo O algo Del Far Cry Cuando Cuando lanzaron Todos los vídeos Eso Que yo apenas vi Algunos Y este es uno De los vídeos Que Bueno no Esto no lo he visto Pero supuestamente Vamos acompañados De un tigre Y nos cargamos A gente Fijaos Fijaos Supuestamente Creo que soy Otra persona ¿Eh? Kalinath Ahora mismo No sé quién es Kalinath Ni me ve los pies Pobrecillo Si me viese los pies bien Lo reconocería al instante Vale Aquí no hay nada ¿No? ¿Y qué dice? ¿Ha dicho que salte? Es que no No me enteras muy bien Pero sí Parece que hay que saltar Pues saltemos Pues Suicidio No Vale Vale Había que saltar Vale Yo soy joven I was just like Cerati Raja Yoadha Yodha I had just Just like name My name And the Lord I was just like But I went A little bit A little Just like I sent A To find San Lame How can your Tan Asambha Supposed This Swerg Just like To be Just like Just like Ah, bueno, vale Estoy empanado y creía que era Un vídeo o algo Y nada, estoy ahí quieto Vaya tontería, pero bueno Vale, vamos a darle rápido Antes de que me ahogue Chaval, que rayada, ¿no? Está muy guapo esto Ah, no, espérate que me voy a ahogar y todo No, no creo Qué guay, ¿no? Los colorines y demás Sobre todo cuando cambia Vale Uh Sangrila Genial, genial Es bonito, ¿eh? Fijaos Que no dice a nadie Guay, guay, guay No tengo objetivo No tengo visor No tengo nada Ahí hay un alce No, supongo que habrá que continuar Vamos a darle un poco más de furia, ¿no? Vale, venga Ahí vemos Como palabras, ¿no? Signos o algo No sé si alguien sabrá lo que dice ahí Un gatito Un gatito No, no, no Vale Por el poder De Grey Skull Muy bien O sea, ¿esa espada qué es? ¿El diente de una bestia? Como no sea de un dragón Madre mía, chaval Hay alguien taco Y además para estar en esta superficie Chaval Flipas Explora Sangrila Pues nada Está esto como destruido Y estaba Defendiendo la aldea Por lo que hemos podido oler Ríos de sangre La verdad es que El color de los cerezos y demás Está muy, muy molón Me gusta Me gusta mucho Hola Vale Va a estar detrás mía Vale Estoy flipando Chaval Flipas No he leído eso Último Vale Y vale Hay que seguir por aquí Vamos a darle un poco más de caña Una hojita Está guay Está guay Punto de control Aquí ya va a pasar algo Hola Chaval ¿Qué es esto? No veas si es grande el tegre ¿Veis el pelaje? Hace cosas extrañas No me agrada Para reclutarme Bueno Y para salvarme ¿No? Porque Si no me salva No me va a poder reclutar ¿No? El tigre atacará Tu objetivo con el R1 El tigre puede detectar A los enemigos Y hacerse invisible Para ellos Genial Pues cárgate a este R1 No, no No va Bueno Pues cuadrado Para interactuar Buscadores encontrados Amigo Bueno Pues me lo voy a cargar Con el tigre ¿No? Supongo que no ¿Me da puntos o algo? No Pues voy a probar A cargármelo yo Con el cuchillo ¿No? Ahí veo a uno Ahí veo a unos cuantos Chavales Flipas Que están ahí En plan En plan Combatiendo Entre ellos Espérate que me ven Y todo Está guay El tigre Me gusta Me gusta Me gusta Vale Seguimos por aquí Ahí Detrás hay uno Pues le vamos a dar la vuelta Y nos lo vamos a cargar Si podemos Claro Toma ya Chaval Uh Que guapa En vez de la sangre Sangre roja Sangre azul Ja Está guay Vale El tigre nos sigue Genial Y genial Por aquí no hay nadie Fijaos Chaval Vale Allí hay alguien Pero bueno Le damos para allá Para que lo case Y nosotros nos vamos Mientras A ver A ver A ver Que pasa Que pasa a ese Tío Está violento No Vamos a ver No entiendo yo muy bien Eso Ahí está Ahí está chaval Muérete Tú también Loco Va a venir para acá Va a venir para acá Él lo sabe Yo lo sé Todos lo sabemos Chaval Toma Mierda Espérate 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 Que me van a matar Es que no sé No sé cuántas pupas Hacen La verdad No tío Vale Uno menos Vamos a curarnos El tigre Supongo que no debe morir Aunque ya está muerto En realidad Pero bueno Genial Genial Y esto Para llamar No lo esperate Menos mal Que me he echado para atrás Si no me he dado la cabeza Te imaginas Chaval El primer cohete No Pronto me di cuenta De que los milagros Que había visto No era para divertirme Buen minino Qué guapo tío Pues está chulo El sitio este No para estar Todo el rato Más que nada Porque no recibe Punto de experiencia Abandonan Vale Vale Tranquilo Que no puedo ir a visitar A visitar a tía Para acá Bueno pues nada No podemos No podemos Supongo que será después De completar Lo que viene ahora Supongo Así que nada Nuestro tigre Nuestro tigre Nuestro tigre Vivito Y coleando Y está a tope La verdad Aquí puedo sacar yo la cámara Eh Si que puedo Espérate Bueno El anteojo Lo que sea Esto Vale Vemos ahí Uy chaval Aquí vemos Mucha Peña Y lo peor De esto Es que Aparecen y desaparecen ¿No? Así que bueno Y armas No tengo No No tengo Vamos a intentar Ir a Por el de ahí Si Yo diría que si Yo diría que si Vale Y este también muere Genial ¿Por qué? Porque no hay nadie mirando Vale Ahí tenemos a Uno y dos Y genial Y genial No se como le he podido dar a ese Pero Estupendo ¿No? Vale 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 Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado El tigre se nos adelanta O no se nos adelanta Y perfecto No hay más nadie Creo Genial Genial Oye Si 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 No No Ahora Yo diría Que están Todos muertos Perfecto Pues genial Lo hemos hecho Bastante bien Digo yo No no Hola Ahora si Venga Y apartate Estaría Estaría gracioso Que no se echase Para atrás Y bueno Supongo que ahora Tendremos que volver a esa zona Y avanzar por ahí Por donde yo dije antes Correcto Tekira había revelado la primera de las místicas campanas Pero la campana no sonó Porque no tenía cencerro No sé como se llama la bola Tiene un nombre Y no sé como se llama la bola Yo estoy siguiendo al tigre Pero porque soy tonto O sea Es el tigre el que me tiene que seguir a mí Sígueme Y es por aquí Como Mencionante Vale Hola Que tal Que te van a dar Es que como Tiene una mano así En plan Que te van a dar algo Ah no Que te vas a tomar la sopa Guay Genial Pues nada Vamos para allá Esa chaval No tiene que No le tiene Hola O sea la chaval Mueve la cabeza Que guapo Pa' ver Fijao Bueno Que le tienen que doler un poco los hombros Shangri-La El abrazador Uh Este es enemigo Tocho Para apuntar ¿Cómo? Use R1 Para apuntar a un abrazador El tigre distraerá al abrazador Y vale Eliminalo por detrás O si no No se podrá Oh yeah Ahí tenemos Al abrazador ¿No? Característico Por la antorcha Creo O a lo mejor No Si Característico Por la antorcha Vale Vemos unos cuantos Por tanto Voy a Intentar Cargármelo Por detrás Mierda Ya me han visto Me ven muy rápido ¿Eh? Los notas Al desaparecer No los veo Vale Ahí hay uno Vale Genial Y R2 Perfecto Uno Menos Allí hay otro Estoy cagadito Ahora ¿Eh? Eh, eh, eh Que se ha dado la vuelta El mariquita Eh, que mi tigre ha muerto Espérate, espérate Que yo me voy de aquí Vale Y nos curamos otro poquitín Chaval El tigre ha muerto Pero reaparece Luego Hola Vale, vale Una, dos Y tres Ahí está Chaval Eh, eh No No entiendo Por qué No le he hecho El combo No, no entiendo Por qué no le he hecho El combo O sea, le he dado Para adelante Y no me ha hecho El combo Bueno Cosas que pasan No supongo Ay Sangrila Asegúrate de darle Objetivos con R1 Bueno, pues nada Otra vez Y vamos a ver Qué tal se nos está Ahora, ¿no? En este En este Vale Muy bien En esta nueva oportunidad Genial Vemos ahí Voy a ir por el mismo sitio Pero esta vez Con un poco más de cautela Intentando que no me vean O sea, yendo más por detrás Que por delante Para que así No me puedan ver Genial Y Me cago un panini Espérate, espérate Vale Ahora es el momento El Vodafone Corre, 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 corre La verdad es que no sé Cómo me lo voy a cargar ¿Dónde está, tío? Mierda ¿Cómo? ¿Cómo me han visto ahora? Ah, creía que me lo iba a cargar saltando Pero va a ser que no, ¿no? Vale, genial Genial Es una forma de hablar Claro está Vale Ahí tenemos a uno Ahí está Y ese muere Ahí está Genial Eh, que ahí tenga uno detrás Genial También Oh No Vale Sí, 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 sí Más o menos lo he hecho bien Más o menos lo he hecho bien Apaga el fuego Apágate Fuego, apágate Genial Y el tigre Está muerto, ¿no? Supuestamente O dormido Yo qué sé No Me cago un panini Vale, genial Uno menos Y el de allí Pues todavía no Todavía no Ostras, aquí hay otro No Le había dado a R3 Ahí está Genial Ahora sí Y ahora es nuestro turno Mira, pues ya está Creo que me lo podría haber cargado sin el tigre Y Eh, eh El tigre está Está caliente Bueno Nos vamos para Delante Y seguimos Y vamos a curarnos ya de paso Que tengo aquí el dedo doblado Vale Cárgatelo Ahora Ahora sí Ahora sí Vale Y vale Perfecto Me estoy quemando Pero nada Nada, nada Yo Me apago aquí Perfecto Es como la antorcha humana, ¿no? Me apago cuando quiero Tontería, ¿no? Vale, aquí a lo mejor me aparece otro Aunque creo que no Ya va El mal de la tierra Genial Cojones Cojones Estaría bien tener una de estas en casa Aunque demasiado grande No, ocuparía mucho No sé Le podríamos hacer como una puertecita Y entonces ahí Podría ser como la casa de un niño chico o algo ¿No? Pero bueno Kirat Estupendo Estupendo De momento bien He hecho bastantes carreras y desafíos Así que lo cual Llevo como unas 6 horas jugadas ya casi 5 horas y media creo 6 horas ya Digamos que ya dan 6 horas De juego Así que Bastante bueno ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto al mundo de los vivos? ¿Cómo he llegado aquí? Estoy bien Entraste sujetando una tanca Sí Y después La pusiste en el marco Y te acurrucaste en el suelo Para dormir Sí Estabas entrante Y hablabas algo extraño ¿Qué ha pasado? ¿Te fumabas? No lo sé Pero era raro de cojones ¿Estaba eso ahí cuando llegasteis? Ah ¿Esto? Me dijeron que era un tesoro De la familia Gale Ha pasado de generación en generación Pero se está mirando a la madera No dijiste nada Ah Pediste la versión corta Sí Y también te pedimos Que pillases algo de marina ¿Encontraste algo? Estuve algo ocupado Bueno Vale Está bien No te preocupes Esto La próxima Pero Si vuelves a ver esa tanca Recuérdanos De acuerdo Bueno Nos vamos Enviaremos a alguien A limpiar el resto de nuestras cosas ¿Vale? De acuerdo Adiós Enviaremos a alguien ¿No? O sea Que lo dejan ahí seguro Vamos De todas formas Me da pena que se vayan Tío Me podrían hacer compañía Que estoy muy solo Sobredosis Tanto que sobredosis ¿No? Porque va Madre mía Para flipar todo esto Chaval Vale Pues abrimos Y mantenemos esto Genial Habilidades Una nueva La podríamos gastar Sí Pero ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué la voy a gastar ahora? Así que bueno Yo creo que voy a intentar Mejorar esta Mejorate karma Y bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Me voy a despedir aquí Yo creo que ha estado Bastante bien Es una misión secundaria Bastante Completita Que para mí Es de las secundarias Principales De las que hay Y bueno Para que veáis un poco El mapa Y lo que tengo aquí Desbloqueado Pues bueno Me faltan muchísimas cosas Como veis Me faltan Esto ¿Qué? Ah mira Es el siguiente ¿No? Vale guay Y esto ¿Qué es lo que es? Ah muy bien Muy bien Una fortaleza Vale Como veis Pues me falta bastante Y aquí vemos Pues las cositas Estas de sangrila Que habrá unas 5 Supongo ¿No? 2 Por ahí 3 Debería haber 5 Creo yo O 4 Como mínimo 4 Pues 4 Pero bueno Claro La quinta la hemos hecho ahora Así que Bien ¿No? Bien Más o menos bien Este campamento Lo haré para el siguiente vídeo Seguramente Y creo que ya está Aunque aquí podemos hablar Otra vez con Con Yogi y Rigi No sé A lo mejor Grabo a continuación No lo sé En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Y por cierto Si hago así Y le doy R1 Puedo aquí craftear Pues las diferentes Jeringuillas ¿No? Por ejemplo Puedo crear esta Que es muy interesante Crearla Y puedo crear también esta ¿Lo ves? Mira Un trofeo ¿Lo ves? Hago así Y Hago así Para tener tres De cada tipo ¿Por qué no? Genial Así que Y me la pongo Porque soy así de guay Ahora pues Esto me permitirá Creo correr más rápido Creo que era esta ¿No? No Esta no era O correr sin cansarme Pues no lo sé En fin Ahora sí Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós